Ahorita les quería presentar a mis queridos amiguitos, que bonita, y esta es mi gatita, se llama amiguitos, 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 y quiero que les guste, falta de un rumbo de la casa, vamos a donde quieres ir, vamos, si, 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 descuida, yo te ayudo, mira, estamos en mi jardín, donde a mi y a ella nos gusta venir, pero creo que debe entrar al baño, ¿Quieres entrar al baño, Tanula? No, yo vine aquí, vine aquí, claro, yo la quiero mucho, miren, si quiere entrar al baño, voy a cortar el video, yo las quiero demasiado, y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, no te olvides de suscribirte, bye.